es empezar a trenzarlo saca la lata lo que pueda la prensa y acá esto se cayó porque obviamente no tiene la malla de pollo pero acá tiene mortero esto ya es mortero ahora evolución de pareja nuestros días este es en el centro nacional del agua se pone la guagua se pone estrella a un lado y estrella al otro lado como se ve acá a las dos caras el cine se va adentro alambre como como esta es la guagua y se pone estrella por un lado y estrella por el lado entonces aquí tiene estrella por el lado de allá pero al lado de acá ya tiene estrella por ambas caras si se amarra con clavo con clavo puntilla y con alambre luego se le pone la malla de pollo maya pajarito encima de eso se hace la primera la primer capa después se hace la segunda y se le hallan a siquiera llanar o si quieres lo hace rústico y ya finalmente es la forma